La mujer atropellada me esperada en el paso de cebra para acuciarme con sus peticiones y nuevas sombras sumirían en cada esquina de cada calle. Ese sería mi futuro si no cambiaba de estantería el libro de Lope. Si lo hacía, mi particular espectro desmemoriado vagaría eternamente por los pasillos de la biblioteca y yo me olvidaría para siempre de él. La encrucijada se me planteaba ya en la misma puerta del colegio. Si caminaba hacia mi casa, me toparía de frente con ella. Deb la elegir, el fantasma duerto lo había dicho muy claramente. Podía ignorarla o intentar ayudarla. No me sentía con fuerzas para ninguna de las dos cosas. La responsabilidad pesaba como un saco de plomo. Resolví sentarme en las escaleras de la colegiata antes de decidir si recorría los escasos metros hasta casa por la calle Toledo o daba un rodeo de 20 minutos para llegar al mismo sitio sin pasar por delante de la atropellada. La cabeza me iba a estallar de darle tantas vueltas, parecía una lavadora en pleno centrifugado y yo, con esa cara de desesperación, una mendiga tirada en las escalinatas de la iglesia. Pero los sobresaltos no habían terminado. Escuché dos disparos y me giré hacia la puerta de la iglesia. De nuevo el olor a incienso, de nuevo el frío. Ante mí, una sombra surgida de las tinieblas comenzó a materializarse. Petrificada, vislumbré la imagen de un hombre alto, vestido con los ropajes propios de un obispo, que avanzaba hacia mí, despacio. Me miró con los ojos vados de vida, su expresión delataba un profundo desconcierto. Tendiendo su mano temblorosa hacia mí, dijo. Dime quién me mató y por qué. Necesito saberlo para descansar en paz. Comprendí horrorizada que la pesadilla anunciada iba a ser peor de lo previsto. La certeza me zarandeó hasta hacerme reaccionar y salir de mi estado de estupefacción. Me levanté de golpe y corrí al encuentro de la mujer del paso de cebra. Al llegar a su altura, grité. Lo haré, pondré carteles por todas partes en el colegio y se lo diré a mis amigos. Lo prometo. No me detuve a comprobar el efecto de mis palabras. Seguí acelerando y llegué a casa sin respiración. ¿Cómo dormir después de semejante día? Los ruidos desconocidos se mezclaban con las sombras siniestras para agitar mis pensamientos ya oscuros. La idea de que, cada día, un nuevo espectro maldito aparecería dispuesto a amargarme la vida me perseguía a zancadas para no dejarme dormir. La noche se me hizo tan eterna como la maldición de Lope a mi amigo. Espantaba pensar en una noche tras otra de pesadillas en vela y eso era, también, lo que le esperaba a tuerto si yo me rendía. Lina, la loca, añadió sus gritos desgarrados a mi desveló. Ella sí que desearía olvidar las experiencias nefastas de su vida, pero yo no quería perder el recuerdo de lo sucedido, por muy espantoso que resultara. Él había dicho que lo olvidaría todo, pero lo que está escrito es como si hubiera pasado siempre. Me levanté de la cama y, con los chillidos de la mujer como música de fondo, comencé a escribir esta historia, antes de que fuese demasiado tarde, antes de que se me borrase su imagen y la peculiar sensación que provocaba en mi piel el contacto con su fría sombra. Antes de que el olvido arrancase al espectro tuerto de mi memoria. Con las primeras luces del alba, escuché a mi padre trastear en la cocina y salí del dormitorio para desayunar con él. Necesitaba preguntarle algunas cuestiones y él era el único que sabía las respuestas. Hoy también has dormido mal, afirmó, no necesitaba preguntármelo. Tan mal como tú, apostillé. Sin embargo, esas dos, dije refiriéndome a Carmen y a la abuela. Seguro que hoy sábado les dan las once y siguen en la cama. —¡Qué afortunadas, verdad! —dijo con envidia. —Desde luego, los que no dormimos bien apreciamos lo importante que es hacerlo de un tirón. —¿Y a ti qué te preocupa? —preguntó. —Los insomnes sabemos de sobra que las noches en vela son propicias a los pensamientos oscuros y a las inquietudes. Los fantasmas contesté sin pensar. Mi padre me miró incrédulo. —¿Eh, tienes dieciséis años, ya va siendo hora de que superes esos miedos? —Bueno, intenté rectificar, no es exactamente eso. Esta noche me ha dado por pensar en la cantidad de fantasmas que debe de haber en el barrio. Desde el siglo es vía habrá muerto mucha gente aquí. Se acomodó en la silla y su expresión cambió, se notaba que el asunto le interesaba realmente y que estaba dispuesto a hablar largo y tendido. Había dado en el clavo, mamá tenía razón. —Ni te lo imaginas. —En esta calle había muchas tabernas, la gente que venta a la capital a vender sus productos del campo pasaba por aquí. Habla continuos robos y asesinatos. Por eso cerraron la puerta por la que se entraba a la ciudad. —¿Qué puerta? —¿Qué puerta va a ser? —La puerta cerrada, por eso se llama así la plaza. —Fíjate, toda mi vida pasando por ella y no tenía ni idea del origen del nombre. —Eso les pasa a muchos madrileños, dijo con tono despectivo. —Luego van por ahí visitando museos por el mundo y no han visto el Prado. —Pero a ti no. —Tú sí que eres un madrileño de pura cepa. —Y luego están los ajusticiados en la plaza de la Cebara, allí se instalaba el patíbulo con el garrote vil, prosiguió. —Y en la plaza mayor también hubo ajusticiamientos durante siglos. —¡Qué horror! —exclamé. —Iba a ser peor de lo que imaginaba. —También durante la Guerra de la Independencia hubo lo suyo. —Cerca de la Puerta de Toledo hubo un terrible enfrentamiento contra los franceses que acabó con muchos madrileños muertos. —Y en la Guerra Civil, ni te cuento. —Al principio de la calle bombardeaban casi todos los días, me lo ha contado tu abuela. —Y Dios mío. —Estaba a punto de decirle que se callase, y él lo notó. —¿No te estaré asustando? —Menos un que va. —Disimulé. —Es que es tremendo. —Si prefieres, dejo de contar. —No, por favor. Necesitaba más información. —¿Sabes si en las escaleras de la colegiata mataron a alguien? —¡Y vaya! —exclamó satisfecho. —¿Cómo lo sabes? —He oído algo en el tole. —No podía contarle la verdad, evidentemente. —Me extraña, los chicos de ahora no tienen ni idea de estas historias, y los profes me temo que tampoco. —No, rectifiqué para resultar más creíble. —Fue a un guía que se lo explicaba a los turistas, pero no me enteré bien. —¿Ves lo que te digo, si hasta los extranjeros se saben mejor nuestra historia? —Allí mataron al obispo Martínez Izquierdo, en el siglo XIX. Lo miré con los ojos muy abiertos. Así que era él quien me asustó la tarde anterior. La siguiente alma en pena que requería mis servicios. —¿Quién lo mató y por qué? Pregunté como en un interrogatorio. —Hija, a tanto no llego. Pero fue un asunto que creó mucha conmoción en su época, creo que hasta Galdós escribió sobre ello. —Galdós, susurró para sí. Ni la décima parte de los madrileños habrá leído a Galdós. La voz de Carmen nos sobresaltó. —¿De qué hablan? Apareció con aspecto de sonámbula en la cocina a una hora inapropiada para la bella durmiente. —¿Pero qué haces despierta tan temprano? Preguntó mi padre, extrañado. —Es sábado. Menos uno, le he quedado con Lidia para visitar juntas la casa de Lope de Vega y tengo que lavarme el pelo antes. Además, olvidé quitar el despertador anoche y acaba de sonar. —¿A la casa de Lope? —¿Es que tienes fiebre? Se burló papá. —Esta, soltó Carmen señalándome. —Que me trae loca con un trabajo que tengo que hacer para el prole de lengua. —¿Y qué te habrás inventado? —Rió mi padre. —Ni te lo imaginas, papá, dijo Carmen. —Cuando acabemos te lo contaré, seguro que te gusta la historia. —Estoy segurísima, corroboré.